En otro orden, un hombre acusado de intento de violación fue azotado por un castigo maya en la comunidad Xatina Primero de Santa Cruz del Quiche. Como ejemplo para vecinos y estudiantes, un hombre acusado de intento de violación fue azotado en el patio de la escuela de la comunidad Xatina Primero de Santa Cruz del Quiche, como parte de la aplicación de un castigo maya. Nos hizo un llamado de parte de vecinos de esta comunidad, en donde él, portando un cuchillo en mano y con lujo de fuerza, intentó abusar sexualmente de una señorita, golpeándola y provocándole golpes también. Pues la comunidad ha determinado de ya no permitir su ingreso dentro de nuestra comunidad. Reportó desde Quiche, Oscar Toledo. ¡Gracias!